Hola que tal familia Actips, les saluda Martín Lira para invitarlos este 22 de mayo a la Escuela Actips, no te lo puedes perder, traemos muchísima información de valor, vamos a hablar de los números, las ganancias, vamos a hablar del estilo de vida que se vive después de un rango 10. Hola familia Actips, nos vemos este sábado en nuestra escuela donde te hablaré de las tendencias del emprendimiento hoy en día, pero sobre todo las ventajas que tiene nuestro proyecto Actips para llevarte a la libertad financiera. Hola querido equipo Actips, qué gran gusto saludarlos, aquí Jaime Loquier, el autor de redes de liderazgo y los líderes mueren los movimientos, no, muy feliz porque voy a estar con ustedes en su escuela Actips del 22 de mayo para hablar del ingrediente número uno que tienen las personas más exitosas de la industria. Vamos a compartirte mucha información y sobre todo la participación de mi esposa que va a estar junto conmigo. Te hablaremos de todas las herramientas que tenemos, pero también de la importancia de la mujer en el desarrollo de este proyecto. Vamos a platicar de cómo hemos trabajado juntos, lo que hemos logrado y cómo trabajar en pareja. Cuando estaba escribiendo este libro entrevisté a 200 de las historias más grandes de la profesión, de esas historias de leyenda. Yo pensando que iba a encontrar muchas cosas en común, pero la verdad encontré una sola que tenían todos por igual y esa es la que te voy a enseñar, te voy a enseñar cuál es, por qué es importante y sobre todo cómo conseguirla. Así es que te mando un fuerte abrazo y nos vemos por allá. Nos vemos este sábado 22 a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Escuela Active, te esperamos. Saludos.